Una cinta en tus cabellos, una flor en tu ventana, un canario en tu balcón, canta el sol en la mañana. Una cinta en tus cabellos, una calle me separa, el amor que hay en mis sueños, de tu amor me dio nada, solo quiero ser dueño. Mi amor, en busca de llamar, no importa ni el dolor, de ayer me soñará, no se me apelanar, mañana sopará su cara que va. Mi amor, en busca de llamar, no importa ni el dolor, de ayer me soñará, yo se me apelanar, mañana sopará su cara que va. ¡Gracias!